Vamos hasta Isla de Flores, aquí mismo, hoy en la noche. Se va a estar realizando la primera fecha de este desfile de llamadas. Recuerden que se había suspendido la semana pasada por lluvia. Bueno, se realiza este jueves y viernes. Vamos a estar conversando con la directora de Cultura de la Intendencia, Meneso Valdía, que está aquí. Vamos además a compartir el móvil con los colegas de BTV. Y buen día, ¿cómo le va? Muy bien, encantada de recibirlos hoy aquí. Este es un espacio de trabajo ya desde hace una semana. Los vecinos han tenido que hacer un esfuerzo más de paciencia. Pero para nosotros hoy es un día muy grato, un hermoso día para tener el primero de los dos días de desfile de llamadas. ¿Cuántas personas esperan teniendo en cuenta un afuedo de un 70%? Tenemos todas las localidades vendidas. O sea que esa es una de las ventajas que ha significado tener ya la posibilidad de hacerla circular por la red. Porque eso no significará aglomeraciones ni compras de entradas a último momento en las vías de acceso. Las vías estarán limpias y todos los lugares, todas las personas que ingresen vienen con su entrada. Por lo tanto, eso va a fluir, o así lo esperamos. No tiene por qué no ser así. Y además estamos generando una entrada más limpia desde el punto de vista sanitario, evitando aglomeraciones. Claro. ¿Cómo va a ser la disposición de las personas? Van a estar todas sentadas, no se va a poder circular, ¿verdad? Efectivamente. Se han agregado dos y tres sillas, filas de sillas en algunos lugares. Tradicionalmente se ponían dos filas de sillas y se podía caminar, circular y de alguna manera acompañar el desfile de pie. Eso es lo que en este momento no se está pudiendo hacer. Pero sí, para mantener la capacidad de disfrute, se agregaron en algunos lugares una tercera y hasta de cuarta fila. Lo que no vamos a impedir, por supuesto, es que la gente se pare y vaya a un comercio del barrio, se compre una bebida y lo que quiera. Es decir, no es que hay que estar sentado permanentemente, pero no vamos a habilitar ese caminar que formaba parte también de las rutinas de las llamadas. ¿Se controló también el acceso, el ingreso a las casas que alquilan los balcones, por ejemplo? Bueno, las personas que tienen casas en la zona pueden, por supuesto, entrar y salir. Lo que se va a pedir es que en los límites de las calles superior e inferior, donde va a haber una guardia de la intendencia acompañada por la policía y por representantes de las comparsas que desfilan, la persona del barrio, si tiene alquilado, prestado o vendido a su azoteo, su balcón, tenga que ir ella a traer a las personas que van a venir a su casa y se haga responsable de que vienen a su casa. Lo que se le va a pedir es que de alguna manera demuestre que es un vecino con el recibo que pueda llevar, cualquiera. Cuando circule. Exactamente. Para ir hasta allí, a traer la gente hasta su casa y bueno, después que disfruten. ¿Pero hay un límite de personas en las casas? No, las casas son privadas. Pero sí, por supuesto, con exhortación del uso del tapabocas en cualquier de los espacios. Sí, efectivamente. Nosotros exhortamos al uso del tapabocas, pretendemos que las personas que estén sentadas también lo usen, tendrán su momento porque seguramente traerán su mate o beberán una bebida. O sea, con el sentido común que nos hace cuidarnos a todos estos días como nos está pasando en el teatro de verano también. ¿Qué previsión hay para mañana que se prevé en cierta medida de precipitaciones? Bueno, esperemos que no se dé. Todavía no hay una definición por parte de los científicos. Nos dicen que si habría lluvias, habría a partir de las 2 de la mañana, cosa que nos permitiría hacer el desfile. Apostamos a eso, pero la Intendencia ahí no gobierna. Ahora, o el día, hay parte de los comerciantes que están molestos porque entienden que esta zona de exclusión, que no permite el ingreso de personas que no tengan su entrada, no van a poder, obviamente, asistir y eso va a afectar sus ventas. ¿Cómo están trabajando desde la Intendencia en este sentido? Todas las personas que están habilitadas a entrar a Isla de Flores con entradas, que son muchísimas, pueden comprar en todos los locales. Creo que al contrario, van a tener las puertas abiertas hasta las horas que ellos quieran para poder vender. Ojalá que tengan todo fresco, porque es un día de alta temperatura y seguramente se va a vender mucha bebida. Este es el carnaval posible, el carnaval de la pandemia. Es imprescindible que mantengamos el aforo para poder tener una fiesta que no signifique después enfermedades o hasta fallecimientos. ¿Y entradas agotadas? Entradas agotadas para hoy, entradas agotadas para mañana. La gente quiere esta fiesta, no solo la de nuestro país, sino a nivel internacional. Y bueno, que todo salga bien. La salida es desde Carlos Gardel. ¿Carlos Gardel? Sí. Y nos vamos hasta allá, hasta donde termina la cosa. Gracias, Marina. A ustedes. Es un gusto recibirlos y sobre todo es un gusto estar con este buen día para una fiesta que ha significado un esfuerzo enorme por parte de las comparsas. Suspendieron las comparsas del 6 de enero, el desfile del 6 de enero, suspendieron el del 3 de diciembre. Hicieron todo un esfuerzo y con ellos hemos trabajado mucho. Estamos muy contentos con que hoy se pueda concretar y haya un estupendo desfile. ¿Cómo ves cómo va el concurso? Bueno, también vamos peleando con Ray Momo. Terminamos una primera etapa, pero de hecho nos quedan fechas por reponer, ¿verdad? Pero bueno, el Teatro de Verano está también trabajando muy bien, funcionando muy bien, la gente está acompañando mucho. Así que creemos que dentro de lo posible y peleando con este clima, estamos trabajando bien. Gracias, Marina. A ustedes. Gracias. Bueno, entonces ahí estaba la palabra de la directora de Cultura, de la Intendencia, Marina Sobaldía. Hoy la tarrecita de esto se llena de comparsas. 25 en el día de hoy, 25 en el día de mañana, si así el clima lo permite. Juanpi.